La economía del país fue uno de los temas mencionados por el presidente Juan Carlos Varela en su penúltimo discurso a la nación. Muchos han considerado que está fuera de la realidad, ya que ese crecimiento no llega a todos los panameños. Veamos el país de Varela. En su informe el presidente Varela dijo que Sin embargo, al consultarles a algunas personas sobre estas declaraciones, esto fue lo que respondieron. Apoya el productor. Hemos destinado más de 144 millones de balboas para apoyar a los productores agropecuarios. Pero recientemente, productores del país protestaron regando sus productos en la carretera. La nada que se está perdiendo en los kilos de la onda. Y pidiendo más ayuda por parte del Ejecutivo. El sector productivo está pasando por una situación muy caótica. La estabilización de precios de los productos de la canasta básica a través del control de precios la ha mantenido 80 balboas por debajo del precio que tendría en estos momentos. El control de precio ha sido cuestionado por muchos. Para economistas, los productos cada día suben de precio. Los precios suben, suben, suben y el ciudadano de a pie los paga, los paga y los sufre. Y así lo deja saber el director de la ACODECO, quien informó que con la nueva extensión del control de precios por seis meses más, la papa nacional, la yuca, la babilla y el bistec de cinta con hueso subirán 10 centavos la libra. Panamá Bilingüe ha capacitado a más de 10 mil docentes, 5 mil entrenados en la enseñanza del idioma inglés en el exterior. Panamá Bilingüe puede ser un excelente programa, sin embargo, educadores han reclamado pagos de sus quincenas. Da tristeza. Yo me siento más que todo muy decepcionado de la crisis que vive la educación hoy en día. Una crisis paupérrima, podríamos decir así. Un gobierno que no tiene soluciones inmediatas a sus educadores. Hemos pedido mantener un crecimiento económico promedio del 5.2%. Según el presidente Varela, la economía crece, pero el viceministro de Economía, Gustavo Valderrama, dijo esto. A principios del año pensábamos que la economía iba a estar creciendo 5.6%, ahora la hemos bajado a 4.5%. Un desempleo del 5.9% y una inflación por debajo del 1%. Más que ser un crecimiento real humano, es un crecimiento real cuantitativo. Es un crecimiento, por así decirlo, fantasmoide. Maribel Gordón, economista, tiene su opinión en cuanto a este crecimiento. La valoración nos parece imprecisa, incorrecta y que tiene las mismas características del resto de los discursos presidenciales del señor Juan Carlos Varela, que son características de percepción en un mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Esta ha sido la comparación entre lo dicho por el presidente Juan Carlos Varela y quienes no ven dicho crecimiento económico, a pesar que el mandatario aseguró que la pobreza ha disminuido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!